Hola amigos de Zinternational, los saluda una vez más Lina González, agente licenciada de inmigración y hoy vamos a resolver en este vídeo una de las dudas que la gente más tiene a la hora de pensar en migrar o de partir a trabajar en Nueva Zelanda. ¿Cómo puedo ejercer o homologar mi profesión que tengo de América Latina en Nueva Zelanda? Aquí en este vídeo lo vas a entender, vamos a explicártelo paso por paso y sobre todo te pido que escuches hasta el final porque hay diferentes matices a esta pregunta que no tiene una respuesta muy sencilla sino un poco más elabora. Entonces en primer lugar lo que hay que entender es que existe un ente que se llama el New Zealand Qualification Authority en CQL que lo que hace es autenticar o validar que un título es auténtico o legítimo o tiene veracidad ese título. Entonces muchas personas confunden un poco esto con el tema del registro de la profesión. Para uno hacer un proceso de residencia o el paso final para un proceso de residencia bajo la categoría de skilled migrant o la categoría de migrante calificado se requiere presentar, si tu título es de afuera de Nueva Zelanda, un assessment, una evaluación de tu título por parte de esta entidad. En algunos casos también para algunos tipos de visa, por ejemplo la visa de work to resident bajo la categoría de long term skills shortest list también se va a requerir ese tema de la del assessment del título por parte de en CQL. Básicamente lo que hace esta entidad es tomar tu título, tus notas, tus analíticos, tu histórico, en diferentes países lo llaman diferentes o lo que se dice en inglés los transcripts y decir ok esta persona si estudió en esta universidad, esta universidad si existe y estas notas y este título que finalmente obtuvo equivalen en Nueva Zelanda a esto. Entonces, por ejemplo, un título de ingeniería de sistemas equivale en Nueva Zelanda a un Bachelor of Engineering o System Engineering, un Bachelor o una licenciatura en ingeniería de sistemas de nivel 7. Básicamente eso es lo que hace esa evaluación y esa valoración. No significa necesariamente que yo puedo ejercer o registrar mi profesión y es allí donde entra la complejidad de esto. Entonces, he entendido que para ser un proceso último de residencia necesito este proceso de assessment o de evaluación del título por parte de en CQL. Bueno, una cosa importante para mencionar sobre esta valoración que hace en New Zealand Qualification Authority es que cuesta a precio de 2019 $746 dólares neuzelandeses y se demora aproximadamente unos 25 días hábiles o un poco más, depende de qué tan complejo sea el proceso o de si se está valorando una solo cualificación o si se está valorando varias cualificaciones, por ejemplo, una persona que tenga una licenciatura y también tenga un máster o también tenga un doctorado. Todo eso se va a evaluar en ese proceso. Bueno, como les dije, tener esta valoración de NCQA no necesariamente significa que yo puedo ejercer mi profesión y es allí donde vamos a empezar a explicar en esta segunda parte del video. Y voy a empezar por contarles que hay dos grandes tipos de profesiones, podríamos llamarlo así. Un tipo que requiere un registro frente al cuerpo, frente al cáncer, frente al órgano o el body que regula esa profesión y otro tipo de profesiones que no requieren dicho registro. Normalmente el primer grupo de este grupo que requiere un registro son aquellas profesiones que tienen una injerencia directa con los humanos. Por ejemplo, médicos, enfermeros, arquitectos, la ingeniería civil, los contadores públicos, este tipo de profesiones. Básicamente el cuerpo que regula esta profesión requiere certificar que la persona sabe lo que sabe. Es decir, a diferencia de ese acceso o esa valoración que hace NCQA es sobre el título. Este cuerpo o esta entidad o estas entidades que regulan este tipo de profesiones, lo que certifican es que tú, si estás en este grupo de profesiones, sabes lo que sabes. Entonces, este grupo de profesiones requieren hacer un registro. Ese registro no se hace con inmigración, no se hace con NCQA, se hace de nuevo con el cuerpo que regula esas profesiones. En el caso, por ejemplo, de los doctores, el Medical Council of New Zealand. En el caso de los arquitectos, el New Zealand Institute of Architects. Ellos van a hacerles una valoración del conocimiento y también les piden, por ejemplo, algunas pruebas de inglés. También se pueden llegar a pedir. El otro grupo de profesiones, que en realidad son la mayoría, donde no requieres hacer un registro y la puedes ejercer directamente. Ejemplo de estas profesiones, los administradores de empresas, los diseñadores gráficos, los ingenieros de sistemas, por ejemplo. Son personas que tienen un título en Colombia, en México, en Chile, en Argentina. Y pueden perfectamente ejercerlo en Nueva Zelanda sin ningún inconveniente y sin ninguna restricción. Entonces, es claro que hay estos dos grandes tipos de profesiones y que algunos necesitan un registro, otros no necesariamente necesitan un registro. Para que tú vengas a Nueva Zelanda hay que ejercer esa profesión. Bueno, por último, de ese grupo de profesiones que les hablaba, que requieren un registro, no todas esas personas que quieren venir a trabajar en Nueva Zelanda necesariamente van a requerir ese registro para trabajar en Nueva Zelanda. Y me voy a explicar con un ejemplo. Un ingeniero civil, que como les digo, para ejercer como ingeniero civil va a requerir un registro y va a requerir vanidad que sabe hacer los cálculos matemáticos para poder hacer un edificio, por decirles algo. Pero si ese ingeniero civil consigue un trabajo en Nueva Zelanda como residente de obra, o en inglés se llama site engineer, esa persona que va a supervisar una obra no necesariamente va a requerir este registro. Si va a firmar como ingeniero civil, porque hace el cálculo estructural, necesitas el registro. Pero si lo que vas a hacer es una supervisión de la obra como ingeniero civil, no necesariamente vas a necesitar este registro. Entonces, no todas aquellas personas que tienen una profesión, que requieren un registro, van a necesitar hacerlo. Esto va a depender del tipo de trabajo o de posición que vayas a ejercer en Nueva Zelanda. En resumen, en este video hablamos de tres grandes cosas. Uno, del NCQA Assessment o la valoración del título por parte de esa entidad, que lo que corrobora es la veracidad de ese título y el nivel a cuál equivale esa profesión o ese título que tienes. Ojo, no necesitas invertir ese dinero por ahora, solo se necesita para el proceso de residencia. Número dos, hablamos de que hay dos tipos grandes de profesiones. Profesiones, unas que requieren un registro frente al cuerpo que las regula, otro tipo de profesiones que, ojo, van a ser la gran mayoría, no requieren un registro para ejercer ese tipo de profesión en Nueva Zelanda. Y finalmente, les contamos, número tres, que de esas que requieren un registro, no todas van a necesitar un registro frente al cuerpo, siempre y cuando la posición a la que vayas a ejercer en Nueva Zelanda no requiera dicho registro para poder trabajar o ejercer ese tipo de profesión. En últimas, si tienes dudas, preguntas, si quieres conocer más sobre alguno de estos procesos, contáctalos. Estamos siempre dispuestos a orientarte, depende de si estás en América Latina o si ya estás en Nueva Zelanda. Todo esto va a pasar por un conocer mucho más de tu caso y sobre todo por entender qué es lo que quieres hacer, dónde estás tú, qué profesión tienes, si necesitas o no necesitas un registro. Y por ejemplo, para aquellas personas que requieren un registro, si ya tienen o no tienen un nivel de inglés, porque si no lo tienen, probablemente lo primero que va a pasar es que les pidamos que vengan a Nueva Zelanda, aprendan primero inglés, porque ese es uno de los puntos que va a ser importante a la hora de hacer un registro para este grupo de profesiones que requieren un registro. Si necesitas más información, aquí estamos nosotros, www.sea-medio-international.com para contarte todo lo que necesitas saber y sobre todo para que veas más videos informativos como estos que te van a ayudar en tu proceso de tomar las decisiones necesarias para mirar, estudiar o trabajar en Nueva Zelanda. Make the move to New Zealand. Nos vemos pronto. Chau, chau.